Muy buenos días nuevamente, Gabriel, gracias por este contacto. Bueno, y es que la violencia está latente en el país y sobre todo aquella violencia contra la mujer que no baja. ¿Hay esperanza realmente de que este plan radical de seguridad baje los asesinatos de mujeres en Honduras? Le consulto esto a la licenciada Honorina Rodríguez, quien es defensora de los derechos de la mujer. Gracias por el espacio, es importante y gracias a todos los medios que ponen las situaciones de las mujeres en el debate público. Las violencias contra las mujeres, la trata de personas, la explotación sexual comercial de mujeres, jóvenes, niñas e incluso niños. Las violaciones, los femicidios, la violencia intrafamiliar, pues no, a pesar de que afectan a toda la población en el país, no fueron considerados en el plan de soluciones radicales. Un plan de soluciones radicales que no tiene especificidad más que atender unos tipos de criminalidad organizada, que en efecto es importante, es parte de las responsabilidades que tienen las diversas autoridades operadoras de justicia, pero también entonces decir que al menos se creen unidades de supervisión de lo que hacen los empleados y empleadas en esas instituciones operadoras de justicia. Porque mucho se dice de violaciones de las mujeres cuando van a denunciar, mucho se dice de violación de derechos humanos en estados de sección, y sabemos que es muy difícil para las mujeres denunciar una autoridad, es casi que imposible. Si de hecho, de 10 mujeres que viven situaciones de violencia, 2 denuncian. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no hay ese tipo de cultura porque no lo promovemos y porque no se facilita de parte de la autoridad. Y sí es importante reconocer que todas las instituciones trabajan, pero es importante que revisen y analicen unas formas y unas estrategias que les permitan realmente atender las problemáticas de las mujeres, las jóvenes y las niñas en el país. Ahora, cuando se habla de medidas radicales, ¿existe el temor, licenciada, de que desde la Defensoría de Derechos Humanos, obviamente, que se aumente en este caso las violaciones hacia las mujeres de parte de las mismas autoridades? Bueno, precisamente es que la militarización de los lugares no da para bien por lo que estoy diciendo, porque es muy difícil denunciar o enfrentar a una autoridad y por tanto se vive la violación de derechos humanos, en el caso de las mujeres, violaciones a ellas, a sus cuerpos, y bueno, no tienen la posibilidad. Es muy, muy difícil, casi imposible seguir un procedimiento en un caso de esto. Pienso que este plan de medidas o de soluciones radicales contribuye realmente a mayor militarización del país y las mujeres siempre hemos estado en contra realmente de eso por las implicaciones que eso tiene, pero también por los costos que tiene. Y decimos, si eso se utilizara realmente para atender las problemáticas mayores que afectan a la población hondureña, estaríamos en otra situación. Le agradezco mucho, licenciada Norina Rodríguez, defensora de los derechos de la mujer, hablando para ICN Noticias por la mañana, Gabriel, regreso contigo a Estudios. Muy buenos días.